En el programa Ventaneando, Patti Chapoy dio a conocer que Ingrid Coronado renunció al matutino Venga la Alegría. Dice que le va a caer bien esto, será como un respiro en su vida, y que tiene una gran lista de cosas por hacer, comentó Mónica Castañeda en el mencionado programa de TV Azteca. Mónica Castañeda mencionó que le pidió una entrevista a Ingrid Coronado sobre su salida de Venga la Alegría, sin embargo, la también cantante le mencionó que no era el momento. Sin embargo, en su perfil de Instagram, la bella Ingrid Coronado publicó un largo mensaje de agradecimiento, que aunque lo hizo con motivo del Día de Acción de Gracias, festividad estadounidense, muchos de sus seguidores lo han interpretado como un mensaje de despedida luego de años en Venga la Alegría. Gracias a mi familia por quererme tanto, escribió Ingrid Coronado al inicio de su texto de despedida. Gracias a mi familia azteca por todos estos años de cosechar éxitos juntos y por darme la oportunidad de llegar al corazón de todas las personas que se han vuelto mis amigos, aliados y cómplices. Gracias a mis amigos por mostrarme el lado alegre de la vida. Gracias a mis maestros por acompañarme a descubrir nuevos talentos. Gracias a todos los que de alguna manera me han inspirado. Gracias a Dios por desafiarme y ayudarme a ser mejor cada día, manifestó Ingrid Coronado. En esta nota, redes sociales Ingrid Coronado. ¡Suscríbete al canal!